Cerró su performance con broche de oro, así le haya costado sangre, sudor y lágrimas. ¡No! ¡No! ¡Bravo! ¡Ay no! ¡No! ¡Y sigue posando! Y de verdad hay que tenerlo bien puesto para poderse subir y hacer todos los tacos, la panty, el corsé, la 20 mil, el chai, que ya te enseñaré qué cosa es. Más adelante, de verdad, estoy contenta de haberlo, espero haberlo hecho bien, por lo menos, con respeto, este ha sido un homenaje para ellos, ¿no? Que son las verdaderas reinas de la noche, las drag queens, que tienen un arte que no está muy valorado y que en realidad sí debería ser porque bailan, cantan, actúan. ¿Qué número de chaco es? Ni sé, ¿qué pasa es el chabuca? ¿Chabuca? ¿Chabuca? ¿Chabuca es chaco? Con heridita y con, escúchame, me han pegado con silicona el arete, la besuarita me ha pegado, agarró la piscicola, ¿qué pasa? ¡Guau, me pegó la cosa aquí! Es de verdad complicado y de verdad en este mes tan importante para el respeto y la tolerancia, yo creo que se tiene que visualizar la chamba que hacen ellas, que ahorita, bueno, por la pandemia es un poco complicado, pero hay restaurantes y hay empresas que están dándoles trabajos, así es que por favor a todos, este arte es para toda la familia, porque es un arte hermoso en el cual te entretienen y siempre te sacan una risa.